Música Por la vía dolorosa, triste día Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Más la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Música Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor. Música Y fue el que quiso ir por su amor, por ti y por mí. Música Por la vía dolorosa, al calvario ya morí. Música Por la vía dolorosa, la furiosa multitud, crucificen, le gritaban a Jesús. Música Mas otros le lloraban, porque amaban al que llevaba esa cruz. Música 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 Música